Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policia y sus hitiposis Suena si manga, tú mets la pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policia y sus hitipos Suena monta todo No le pare a la policia y sus hitipos Suena monta todo Monta, 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 monta. Con tu bala yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea. No importa donde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto piso y menea. Menea, menea, póngalo pa' atrás como placa. Dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel. Llámame coco y duela. Taca, 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 taca. La calle prendía, prendía, prendía. Taca, 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 t